Y los villanos del sabor, papá. ¡Vamos a bailar cumbia! Vamos a bailar una cumbia sabrosa y después de este tema ya le vamos a dar paso a los grandes amigos de la organización Magallón. Allá en el escenario. ¡Vamos a bailar los sonidos del silencio! Y esto es el ritiro del sabor. Y esto es cumbia. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Con los éxitos! ¡Con los ciudades Hernández! ¡Y el famoso Lalo! ¡Oye, Cotorrito! ¡Y los padrinos de la cumbia! ¡Mandamos saludos, chicos! ¡Los otros somos! ¡Legendario de la cumbia! ¡Ciseño Leiva! ¡Tochala Balla! ¡Líder de todas las máquinas! ¡Echanla para atrás para todos los tres puntos! ¡Líder de todas las máquinas! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Vamos a bailar los sonidos del silencio! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Y seguimos con los éxitos! ¡Mirad el sabor! ¡Hermández y el famoso Lalo! ¡Otorrito! ¡Cocín los padrinos de la cumbia! ¡Qué suene la! ¡La matita matraja! ¡Nosotros somos! ¡Trap, trap, 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 trap! ¡Trabiasantes! Y esta noche el vago Y se morro Uy, es parte del famoso Parca Toda la gente de las 5 de mayo Así la llegamos Somos la maldita bandota Tres puntos ese Y así nos llamamos Y es el Bobby Terry Para Lady Shower, Pink, Añeponada Es el Dester, El Pensil, Sonidero Y es el Tony Tres, 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 tres Puntos ese 5 de mayo Al grito de guerra Cotorrita Traviesotes 106 Westside Toda la vida loca El inalcanzable Fantasma Y esta noche Parca Cigarro Calaco Muni Y seguimos Grapp y Tasmania Y se es añadiris títeres y el ping-pong Imparable del sabor Y se es moquey Nada más que cuñón ¡Otio coche! ¡Cotorrita! ¡Bienvenido a mi barrio! ¡Toda la raza loca! Y se es moquey, Tony Terry ¡Sauder, Negri, Smokey, Primo, Negri, Fonada, El Pinky! Y se es de ser pechi ¡Toda la gente de la 5 de mayo! ¡Tres, putos, putos, putos! ¡Simonese! ¡Cotorrita Records! ¡Gózala! ¡Cotorrita! ¡En la Quilpa Guerrero! ¡Ya te venimos a Boyol! ¡Somos Trabesote de San Isidro Labrador! ¡Colonia y el Padre Primero! ¡Y se es blanco grifo! ¡Es maíz, es gase! ¡Y esta noche! ¡Cocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Los mitos fotocinos Y nenas ¡Traviesote! Mis fotocinos ¡El morro! ¡Y nenas! ¡Ahí está!